Tata a los cuernitos y mira siempre al sol, seguro que es un bicho que se llama caracol. ¿Canta conmigo el caracol? Caracol, 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 mira de frente al sol, todos conmigo. Caracol, 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 mira de frente al sol, sal de ti concha. A ver, métanse una conchita, así, bien, todos tienen una conchita y la vamos a ir rompiendo poco a poquito. Sal de ti concha, sal de ti mismo, no temas al amor. A ver, métanse conmigo, caracol, 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 mira de frente al sol, sal de ti concha, sal de ti mismo, no temas al amor. Eres chiquito, muy pequeñito, pero algo tienes para ofrecer. A la vida, una visión, una sonrisa, corazón, todo así, todo. Caracol, 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 mira de frente al sol, sal de ti concha, sal de ti mismo, no temas al amor. Sal de tu miedo, de tu egoísmo, sal de ti concha, sal de ti mismo, toma mi mano. Acáguense todos de la mano, que no les dé pena, todas las amigas y amigas de cuartilla, niñas de la Vicente, de Cero, de la Amarilla, todos. Toma mi mano, somos amigos, si vamos juntos será distinto. Toma mi mano, somos amigos, si vamos juntos será mejor. Caracol, 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 mira de frente al sol, sal de ti concha, sal de ti mismo, no temas al amor. ¿Les cruzó el caracol? ¡Otro chiste!